Representantes de otras religiones pidieron al gobierno nacional un trato igualitario en la relación Estado-Iglesia. Aseguran que algunos de sus sacramentos no tienen efectos jurídicos en la ley colombiana. La constituyente del 91 estableció que Colombia es un país laico, es decir, que es neutral en materia de religión y se respeta el libre culto. Así quedó contemplado en el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia. Pero ¿tienen todas las religiones las mismas garantías en el país? Para que haya una verdadera libertad religiosa tenemos que avanzar hacia una igualdad religiosa, es decir, que el tratamiento de la ley sea un tratamiento equitativo e igualitario con todas las religiones que hoy en día se profesan en Colombia. En ese sentido pensamos que hay que avanzar en muchos aspectos y que hay un camino por recorrer Colombia avanzado. Otros argumentan que aunque no es un problema de fondo la falta de garantías o inequidades de unas religiones frente a otras, esto se soluciona con iniciativa y reglamentación de las leyes que ya existen. Creo que el Estado y este y muchos Estados del mundo occidental tienen ese tipo de relación en respetar lo que para la infinita mayoría de los ciudadanos es la Semana Mayor que termina siendo desde luego para todos los colombianos. Yo diría que con el tema cristiano lo que prima aquí es una tradición cultural que por el momento habría que preservar. La base para no generar fanatismos a la hora de reclamar igualdades es como hasta el momento se ha hecho en el país, es tener respeto por el otro y sosiego y entendimiento a la hora de reclamaciones de los derechos amparados bajo la ley.